¿Cómo estás? Ahora vienes y te preocupas Y me preguntas ¿Cómo estoy? Pues dime tú ¿Cómo quieres que estés? Dime para qué quieres saber algo de mí Si no sientes nada Si nunca me quisiste Dime para qué andas preguntando ¿Cómo estoy? Si tú sabes bien Todo lo que me hiciste Es obvio que le estoy pasando mal ¿Cómo quieres que estés? Después de lastimarme Después de hacer pedazos La promesa que hiciste De estar siempre juntos Por toda la vida ¿Cómo quieres que estés? O dame algún motivo Para encontrarme feliz Si los mejores años de mi vida Te entregué Ya no preguntes por mí ¿Por qué te portas así? ¿Cómo quieres que estés? ¿O acaso quieres verme festejando este dolor? Si estuve a punto de caer en una depresión Pero al parecer Sigue vigente tu plan Que suelo hacerme sufrir Pues con esa actitud Solo te ríes más que mí ¿Cómo quieres que estés? ¿Cómo quieres que estés? O dame algún motivo Para encontrarme feliz Si los mejores años de mi vida Te entregué Ya no preguntes por mí ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te portas así? ¿Cómo quieres que estés? ¿O acaso quieres verme festejando este dolor? Si estuve a punto de caer en una depresión Pero al parecer Sigue vigente tu plan Que suelo hacerme sufrir Pues con esa actitud Solo te ríes más de mí ¡Ai! 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 Gracias por ver el video.